Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, durante la primera jornada de la enfermedad celíaca y alimentación sin gluten, la doctora Ana María Calderón de la Barca destacó que este mal afecta más a los niños menores de 3 años porque presentan síntomas más fuertes y hasta pueden morir de deshidratación. En el caso de los adultos, el trigo o sus componentes es pueden hacer daño pero solo sienten un poco de problemas cuyos síntomas pueden ser inflamación, dolor abdominal, migrañas frecuentes, afectación hormonal, anemia, entre otras. En el evento organizado por la Asociación Celíaca Sonora que preside Ana Sofía Villanueva, la investigadora señaló que es importante diagnosticar y tratar esta enfermedad que es autoinmune, porque de no atenderse puede durar toda la vida. Hay 18.000 celíacos en Sonora La doctora que desde 33 años estudia este mal dijo que en México el 1% de la población es celíaca y se estima que en Sonora el 0,6% de los sonorenses la padecen, 18.000 personas son celíacas. EXPMME VMAY 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721